Aquí todo está bien, solo me faltas tú Me pasan cosas buenas, tengo muy pocas penas, pero me faltas tú Mi mundo está rodando, todo está funcionando, pero me faltas tú Extraño tu presencia, el vacío de tu ausencia Nubló mi cielo azul Faltas tú, en las noches de luna Faltas tú, cuando la luz se apaga Faltas tú, cada día en la mañana Mi piel, mi ser te extraña Y es que me faltas tú Faltas tú, en las noches de luna Faltas tú, cuando la luz se apaga Faltas tú, cada día en la mañana Mi piel, mi ser te extraña Y es que me faltas tú Faltas tú, cuando la luz se apaga